¡Ajá! Buenas, 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 buenas. Saludos, mi gente. Yo soy Francesca La Escopeta, para los que no me conocen. Así que me van a estar viendo mi freaking cara en este canal. Me van a estar viendo muchas veces, muchas veces, muchas veces. Yo soy una mucama. Soy una criada, mucama, sirvienta. Como demonios le quieran llamar, pero eso es lo que sé hacer. Y pues mi historia es un poquito lamentable, porque yo me salí de la escuela en noveno grado. Es para que conozcan un poquito de mí. Y bueno, por órdenes del jefe de este canal, pues el contenido que había subido la vez pasada con mi amiga Perfecta, pues se va a estar viendo en otro canal, en otras redes. Y pronto yo le voy a dejar la información donde lo pueden ver y donde lo pueden seguir. Así que gracias a las personas que le dieron like, las personas que vieron el contenido, que vieron el video. Muchas gracias. Pero esta va a seguir subiendo. Voy a estar con ustedes aquí en El Gareteando TV con mi amigo Gilbert. Bueno, pues voy a hacer este video porque quise hacer este video porque he querido que quise. Quiero que me conozcan un poquito. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Cuáles son mis cosas? Y cuál... Gracias a la madre. Ay, Dios mío. ¡Aló! Ajá, sí. Estoy haciendo, estoy trabajando, nene. ¿Para qué me llama? Sí. Ay, dale, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué cuánto aceite se le echa al arroz? Carajo, y para esa mierda tú me llamas. Se le echa un poco de aceite, nene, porque si le echas un montón, el arroz te va a saber a mierda. Un poquito, mira, mira. Chum, un chilín de aceite. Es para que el arroz no esté seco. Y un poquito de sal. Y el agua que sube, que tape un poquito el arroz. Cuando empiece, cuando evapore toda la jugo de agua, entonces meneas el arroz y lo pones a fuego más bajito. Un poquito bajito, mediano. ¿Está bien? ¿Es difícil eso? De verdad que lo, perdonen, verdad los hombres que ven esto, pero hay algunos hombres que son, son unos ineptos. Mira, llamándome a ver cómo, cómo demonios, se hace un odio a arroz que, basta. Ese es mi hermano. No, yo no soy casada, yo no tengo marido, ni para el carajo tengo marido yo. Ese es el hermano mío, que es un machacueco. Tiene la cabeza hueca. Y quiere aprender a cocinar, oye. Y tantas veces que yo le enseño, mira, esto es así, esto es asado, pues le entra por aquí y le sale hasta por el joyete. Ay, Dios mío. No, pues sí, como le estaba diciendo, pues yo soy bien, bien una chica bien extrovertida. Yo soy metalera, a mí me encanta la música heavy metal, por eso es que ustedes me ven así bien, me ven ahí. Yo soy una mujer bien liberal, bien liberal, bien liberal, y me gusta, pues, a mí me encanta el pariseo, me encanta el pariseo. Me gusta pariseo, me gusta de todo. Yo soy una mujer bien liberal, por eso es que yo no me caso ni para el carajo, porque a mí no me gusta que nadie me controle mi vida y me digan lo que yo tengo que hacer. ¿Ok? Me gusta, pues, yo tener el control de mi vida. No me gusta que, ¿verdad?, que otra persona me maneje como si fuera un pop-it, ¿verdad?, una mierda así. Así que, yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo no le hago daño a nadie, yo no le jodo la vida a nadie, yo no soy chismosa, yo no estoy pendiente de lo que hace el vecino, a mí no me importa cuatro carajos lo que el vecino haga, si se las pega, si el marido se las pega a la mujer, ese es su problema, porque yo no me puedo meter en problemas de nadie. Yo simplemente, yo tengo que hacer mi trabajo con un cama, yo cumplo con mi trabajo, ya está, y lo demás para el carajo. Porque es que, es que una persona debe ser así, y más usted de las mujeres. Que yo sé, yo tengo muchas amigas mucanas que son colegas y se ahogan en un jodio vaso de agua. Ay, Dios mío, que si esto, que si aquello. Mira a mi hija, mi hija es como yo. Yo, yo sé hacia dónde yo voy en mi vida. Que aunque no tengo mucha educación, cualquiera dirá, ah, eso es una loca. Pues mira, me importa, me importa. Que digan lo que digan, porque es que yo no le hago daño a nadie. Simple y sencillamente, yo no le hago daño a nadie. Ni le jodo la vida a nadie, ni me meto en la vida de nadie. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo estoy pendiente de mi trabajo y de mis cosas personales. Así de sencillo. ¡Oh, Dios mío! ¡Carajo, la hora! ¡Aló! ¡Ah! Nena, ¿cómo tú estás? Bien. Ya te iba a mandar para el carajo, yo creo que era el hermano mío. ¡Joliendo otra vez! ¡Ay, sí, mi hermano está loco! ¡Ay, yo no sé! Me da hasta vergüenza decirlo. Dios mío, tan grande y gordo que es, y no se va a hacer un carajo. Míjate, me llama a preguntarme tantas veces que yo he explicado cómo se hace un jodio arroz. ¡Ay, Dios mío! Pues sí, mira, mija, es que estoy aquí, sí, estoy grabando algo. Sí. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bueno. Ay, mándame el saludo y un abrazo a mi amiguita. Perfecta. Sí. Chao, chao. Bye. A ver, esta sí, esta es una amiguita mía que yo la quiero mucho. Esta está perdonada. Bueno, pues para terminar, para no hacer esta mierda tan larga, porque a mí me gusta hablar de mucha mierda, a mí me gusta ir al grano. Me gusta hablar al grano, las cositas al grano. Y estoy aquí en la comodidad de mi casa. Aquí yo estoy en mi casa, aquí yo me puedo poner, caminar en pantaletas, puedo caminar hasta con la cuestión al aire a mí. Esa es la ventaja de ser una mujer soltera, de vivir sola. No tengo ese revolú de marido, de atender maridos, de hacer, ay, que mira, mi amor, sílveme. Sí, porque mija, la mayoría de los hombres son de verdad, perdonando, son unos ineptos. De verdad que sí. No sé. Yo no estoy diciendo que los hombres no sirvan, porque hay mujeres también que son ineptas. Pero yo soy muy liberal, porque no es que sea feminista, porque yo sé que hay hombres que hay cosas que son más para los hombres y otras cosas más para nosotras las mujeres. Pero, ay, no sé. Es que a mí, yo no sé. No sé esto, yo lo le doy a mi mamá, que en paz descanse. Pero, no sé. Me gusta ser liberal, me gusta que nadie me controle mi vida. Simple y sencillamente. Yo, imagínate, yo me salí de la escuela en el noveno grado. Yo me fui de mi casa. Y yo, pues, tuve que hacer mi vida, me tuve que joder yo sola. Buscar trabajo, buscar esto, aquello, lo otro. Yo me he jodido, pero he salido adelante. ¿Tú me entiendes? Yo he salido hacia adelante. Yo no me he dejado joder de nadie. Simple y sencillamente. Así que, mi gente, si le ha gustado el video, si le ha gustado el contenido, compártalo, denle like y suscríbase a este canal, al Gareteando TV, con mi amigo Gilbert Gilbert. Te amo, gracias por la oportunidad y tan bello.